El director de obras públicas del gobierno provincial de Morona, Santiago, Bolívar Villavicencio, junto a ese equipo técnico, se trasladó a la vía Huacho Domono, con la finalidad de socializar a la ciudadanía de los trabajos que se están realizando, previo y durante el asfaltado de esta vía. En realidad lo que estamos haciendo el día de hoy es un recorrido para socializar lo que es ya el proyecto de asfaltado de la vía Huacho Domono, el Edén. Estamos interviniendo aquí, como ustedes acaban de ver, en el recorrido que han hecho. Se está terminando la cuestión del levantamiento topográfico para terminar lo que es ya el diseño geométrico del trazado ya futuro de la vía asfaltada. La idea del día de hoy es reunir todos los actores sociales, las comunidades, los usuarios de toda esta vía, a fin de mantener un diálogo el día sábado, se concretó el día sábado 3 de la tarde, aquí en la Casa Comunal de Huacho Domono, a fin de socializar la intervención de tal manera de que ellos sepan lo que se va a hacer. Celso González, en representación del INIAP, manifestó estar dispuesto a colaborar en lo que sea necesario con estos trabajos que benefician directamente a la ciudadanía. Hemos recibido la visita de los delegados del Consejo Provincial, en donde se nos está dando a conocer la socialización para la ampliación y readecuación de la vía Huacho Domono. Consideramos nosotros como institución, como INIAP, que es un gran beneficio para avance para el sector antes mencionado. Estamos dando todo el contingente necesario de que si exista movimiento de tierra dentro de los terrenos de INIAP, vamos a colaborar para que la vía sea lo más pronto posible realizada. Por su parte, Darwin Rivadeneira, presidente del GAT Parroquial de San Isidro, solicitó la colaboración de los habitantes para el desenvolvimiento normal de los trabajos a realizarse. Estamos haciendo ya la socialización para poder ya hacer las adecuaciones, para colocar la carpeta asfáltica en esta vía tan importante. Es un ofrecimiento por parte del prefecto y yo creo que el señor prefecto ahora lo está cumpliendo. Y la gente está confiando en él porque sabe que todos estos procesos, todo el compromiso que él lo ha hecho, lo está cumpliendo a feliz término. En el proceso del asfalto, el beneficio va a ser para cada uno de ellos. El día sábado estamos planificando con el presidente de la comunidad de Domono para hacer una socialización con todas esas personas que están junto a la vía y de esta manera poder construir de la mejor manera y no tener inconvenientes en el transcurso de la obra. Gracias por ver el video.